Con bastante sentimiento Este es otro más Para el recuerdo viejito A vacilar, a vacilar Lo guardan mis labios Tus ojos, mi corazón Tus besos, enamoraron los míos Tu risa, enamoró mi canción Algún día tú estarás aquí con enemigos De noche te busco en los sueños De mañana te busco en el sol En la arena caminando en los cerros En las calles te busco mi amor Algún día tú estarás aquí conmigo Yo estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Yo estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti La luna como si las estrellas me recuerdan tus ojos de amor Y tu mirada Y tu mirada ha iluminado mi vida Yo estoy pensando en ti Yo estoy pensando en ti Yo estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Y ahí le van saluditos Para toda la comuna de Calbuco Y las carreteras australes y los viejitos ¡Como vacila Payaquita!